Cuando Cristo andaba Sobre las aguas a sus discípulos se dirigía Pero al ver la barca el temor que había Les dijo no teman, yo soy quien les guía Cuando Pedro andaba sobre las aguas A Jesús veía y no se hundía Pero al ver las aguas que eran embravecidas Les vio la mirada, su cuerpo se hundía Puesto los ojos en Cristo Jesús, este es el consejo Y aquel que mira al Hijo del Hombre siempre vivirá Puesto los ojos en Jesús, mi vida camina en rectitud Se hundirá la guitarra de Él, seguro que me hundiré Puesto los ojos en Jesús, mi vida camina en rectitud Y si aún mi mirada quitará de Él, seguro que me hundiré Pómame en tus manos, quiero andar como Jesús Y aunque el mar sea profundo, que los vientos sean fuertes Mi mirada sigue encuesta Mi trismo Jesús Cuando Pedro andaba sobre las aguas A Jesús veía y no se hundía Pero al ver las aguas que eran embravecidas Les vio la mirada, su cuerpo se hundía Con los ojos en Cristo Jesús, este es el consejo Y aquel que mira al Hijo del Hombre siempre vivirá Puesto los ojos en Jesús, mi vida camina en rectitud Y si aún mi mirada quitará de Él, seguro que me hundiré Puesto los ojos en Jesús, mi vida camina en rectitud Y si aún mi mirada quitará de Él, seguro que me hundiré Pómame en tus manos, quiero andar como Jesús Y aunque el mar sea profundo, y los vientos sean fuertes Mi mirada sigue encuesta En Cristo Jesús Puesto los ojos en Jesús, mi vida camina en rectitud Y si aún mi mirada quitará de Él, seguro que me hundiré Puesto los ojos en Jesús, mi vida camina en rectitud Y si aún mi mirada quitará de Él, seguro que me hundiré Puesto los ojos en Jesús, mi vida camina en rectitud Y si aún mi mirada quitará de Él, seguro que me hundiré Y si aún mi mirada quitará de Él, seguro que me hundiré Y si aún mi mirada quitará de Él, seguro que me hundiré Puesto los ojos en Cristo Jesús